¿Qué es lo que quieres, Kyle? Trato de dormir Viejo, ¿vas a venir? El autobús está por llegar ¿El autobús? Espera ¡Mierda! ¡Ay, carajo! ¡Voy a llegar tarde al primer día de octavo grado! ¡Gracias por despertarme, Shelly! Consiguete una vida, idiota ¿Entonces vendrá o no? Creo que olvidó que hay clases ¿En serio? ¡Chicos! Estoy aquí Hueles como a las uñas de la mamá de Kyle ¡Hey! Sí, no me he bañado en 12 días En serio, creo que deberías cuidarte más, Stan No necesito hablar de eso ahora ¿Sabes cuántas veces me lo ha dicho mamá? Bueno, quizás tenga razón ¿Sigues bebiendo? Viejo, no hay más gente en el autobús No es tu asunto, ¿verdad? Solo me preocupas ¡Hey! ¡Hola, chicos! ¡Oh, hola, Craig! ¿Qué hay? ¿Oyeron lo de Bebe y Nicole? Rampieron con Clyde y Token en el verano ¡Cállate, Craig! No se supone que se lo digas a todos Vaya, eso apesta Ahora todos piensan que Bebe y Nicole son lesbianas ¿Uy, rubios? Pues la verdad, no lo sé Pero sí o no se les ve más cercanas que antes Ya veo De ser cierto, bien por ellas, supongo Kyle está celoso porque las dos chicas que le gustaban ahora son novias ¡Cállate, culón! ¿Por qué estarías celoso? ¡Eso fue como hace tres años! Y bien, eso sería todo Muchas gracias por ver mi video También quiero agradecer especialmente a Jacob Quien me permitió hacer un fan de su historia Pueden seguirlo en Instagram para ver más de su contenido Y bien, eso sería todo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!